Y aquí andamos de Centro de California Con mi compa Paco y mi compa Edgar en el audio De los temas inéditos, esto que se llama Caro es lo que fue, y jala ese compa Migue Un saludo a mi compa legal, a mi compa marito Nací en un 3 de octubre, pa' de ir aguando mi cumbre A veces no tenía ni pa' comer Mi padre se había marchado, yo protequé a mis hermanos Tuve que tomar del barco el timón No me gustó la pobreza, tuve que echarle cabeza Y hacerme un emprendedor Yo me marché de mi rancho Y me fui pa' otro estado Le batallamos pero lo logré El Atlantez lo formamos El Búfalo le llamamos La Cincevilla la hicimos crecer Con Neto y Félix Gallardo Un impero les creamos y nadie sabía de él Década de los ochenta No teníamos competencia Y nunca nos dimos cuenta Íbamos como la espuma Pero si lo saben todos el vaso tiene un nivel Y así suena El mando único Un saludazo a mi compa Henry Aquí analos Y yo no batía a la camarena Ni siquiera hubo pruebas Pero quería culparme y yo gusté Qué caro les he pagado Y qué caro me han cobrado Por algo que yo nunca cometí Y aunque ya les he saldado Todavía sigo esperando Para que eso tenga un fin Soy el que empezó la historia Y en el rancho la noria Puede que algún día me vayan a ver Solo les dejo un consejo No se enamoren nunca Porque caro es lo que fue Solo les dejo un consejo Solo les dejo un consejo Solo les dejo un consejo Solo les dejo un consejo